Bueno, yo soy César Augusto Niño González, soy politólogo internacionalista de la Universidad Sergio Herboleda, tengo una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra y un doctorado en Derecho Internacional de la Universidad Alfonso X Sábio en Madrid en España. Soy profesor, investigador, asociado y director del Centro de Seguridad y Democracia de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Herboleda. Asimismo, en mi trayectoria académica y profesional he escrito cuatro libros y bastantes artículos de investigación de carácter científico en temas relacionados con terrorismo, seguridad nacional, geopolítica, defensa y política exterior, sobre todo en asuntos también relevantes con conflicto armado en Colombia y una visión comparada. Yo me enteré de la Escuela Superior de Guerra más o menos en la culminación de mi carrera profesional en la Universidad Sergio Herboleda y me enteré porque tuve un acercamiento interesante en unas visitas que la Universidad hacía con sus últimos, con los egresados de último semestre, hacia la Escuela de Guerra a una serie de simulación de juegos de guerra, recuerdo muy bien en la Escuela de Guerra. Entonces, automáticamente me interesó, digamos que la institución y ya también venía un gusto previo sobre los asuntos que tenían que ver con seguridad internacional, geopolítica, etc. Y pues efectivamente allí fue donde empezó el primer acercamiento físico y después un poco más de aplicar a la maestría en seguridad y defensa nacional de la Escuela de Guerra. De la maestría me enteré porque yo desde muy temprano en la carrera de pregrado quería perfilarme como un experto, como la fuente y no como quien cuenta la información. Entonces, quería ser la fuente primaria, digamos así, de la información o el analista que contaba la versión desde un punto de vista más holístico de las situaciones en seguridad y defensa y mis temas siempre fueron inicialmente terrorismo y seguridad internacional. Entonces, quería automáticamente, uno cuando está en pregrado quiere no perder mucho tiempo y quiere empezar a trabajar, pero yo quería no perder ese tiempo, dejar de estudiar y capacitarme. Entonces, empecé a buscar universidades y programas de educación superior en las que hubiese posgrados relacionados a la seguridad y la defensa, y curiosamente en el país solamente está la de la Escuela de Guerra con ese perfil de seguridad y defensa. Entonces, inicialmente pensé que era una institución que era exclusivamente para los militares y pues me di cuenta en efecto que también recibían civiles y recién egresados de carreras profesionales afines a la ciencia política, al derecho, a la sociología, a las relaciones internacionales. Entonces, bien, la Escuela de Guerra fue una gran oportunidad para estudiar lo que yo quería y lo que me parecía importante en su edad. La maestría me abrió unas puertas mentales y académicas interesantes porque cuando empecé a hacer la maestría, tuve unos profesores de las más altas calidades, tuve profesores de todos los tintes académicos y reflexiones políticas que eso nutrieron sin duda alguna la formación de mis compañeros y mía. Tuve profesores que jalaban de una manera positiva la curiosidad por la investigación y por supuesto sobre el pensamiento crítico, que es importante yo creo que tener en cuenta y resaltar sobre la maestría de seguridad y defensa. La maestría de seguridad y defensa cuando inicié el primer semestre o las primeras aproximaciones al estudio me dio, digamos que unas grandes herramientas para empezar también a simultáneamente trabajar. Mi primer trabajo fue con el Instituto de Ciencia Política y simultáneamente lo compartía con la maestría. Luego creo que la maestría empezó a aplicarse muy temprano en mis áreas de trabajo y eso me abrió muchas puertas académicas y profesionales también. Mi tema de investigación de la tesis de maestría fue o estuvo relacionada directamente con la internacionalización del conflicto colombiano y fue una propuesta geopolítica y yo la llamé como la internacionalización del conflicto colombiano como un eslabón geopolítico del país. Y fue una propuesta en la cual yo trataba de construir un poco lo que fue el conflicto desde un punto de vista no tanto militar sino una versión un poco más integral de lo que significaba la teoría de conflictos. Y por supuesto tratar de exacerbar algunos procesos en los cuales el conflicto pudo haber sido una oportunidad para el desarrollo del país en muchas dimensiones. Una de ellas por supuesto la política y la doctrina de seguridad y defensa nacional. Entonces eso fue a grandes rasgos y de ese modo como el primer mapeo sobre la investigación. Se inscribió esta tesis en el grupo de investigación masa crítica de la Escuela Superior de Guerra y pues gracias a esta tesis tuve una oportunidad interesante de aplicar al doctorado tan pronto, tan pronto culminé mi maestría. Debo decir que no esperé mucho tiempo para aplicar al doctorado con la Universidad del Conosco de Sino el Sabio. Y esta tesis, digamos que esas herramientas de investigación que tuve dentro de la maestría me ayudaron propiamente a proponer mi proyecto de investigación doctoral que ya no versaba sobre el asunto colombiano sino sobre una propuesta teórica de lo que tiene que ver con la fenomenología del terrorismo en el mundo contemporáneo. Yo creo que siempre es vital lo que uno hace y que le gusta porque no hay nada más vital que la construcción de la realización propia en asuntos profesionales académicos. Así que la maestría en efecto fue fundamental y fue una pieza angular para la construcción de mi proyecto tanto académico como profesional. Actualmente soy par reconocido por Colciencias, par evaluador de Colciencias y Anticolciencias soy investigador asociado esperando ser próximamente investigador a los que se han hecho. Bueno, yo creo que hay algo que resaltar y es que la experiencia de los militares oficiales y suboficiales sin duda alguna es un material de disco duro de la nación. Y es interesante escuchar la reflexión política, reflexión teórica y reflexión empírica también de los militares en la academia. No obstante creo que la maestría en seguridad y defensa cuando yo la cursé la dirección de la maestría reposaba en los militares, en los oficiales, pero los profesores y los investigadores eran civiles que tenían un gran apego y no solamente apego sino también eran bastante críticos de la institución castrense y eso también hace que haya un fortalecimiento académico de las dimensiones profesionales. Entonces yo no creo que haya un problema transversal, pero sí hay algo interesante que resaltar y eso que resaltar es que los profesores que eran militares sabían cuando entraban a un salón de clase se quitaban su rol de militar y asumían su posición de académico e investigador que eso era lo más importante que a mí me parecía en la construcción probablemente del interés de los estudiantes. Eso también dejaba ver en algún momento la capacidad reflexiva que la maestría y la Escuela Superior de Guerra tenían y era que una revaluación propia de sus procesos, revaluación propia y pensamiento crítico hacia adentro que claramente generaba asuntos de calidad y de excelencia que todos quisiéramos tener constantemente. Durante mi estadía yo debo contar también que estuve cuando culminé mi maestría, estuve como profesor e investigador en la Escuela Superior de Guerra, estuve en el CCD, en el Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, estuve trabajando allí y tuve también un equipo de trabajo formidable, unos jefes también que jalaban y más que jefes eran líderes, que eso es una gran diferencia que tal vez no todos conocemos y que una cosa es un jefe, otra cosa es un líder y efectivamente las personas somos lo que los jefes y las instituciones hacen de nosotros. Entonces hubo un gran trabajo académico y profesional y estuvimos un par de veces en los cuadros de honor de la Escuela Superior de Guerra en la parte académica e investigativa. Posteriormente estuve trabajando en la Universidad de Santo Tomás con la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales donde también desempeñé unos cargos interesantes como por la dirección de investigación y allí en las clasificaciones de conciencias tuvimos unos reconocimientos y unos premios por parte de la de conciencias y de la propia universidad sobre las investigaciones y fui reconocido como uno de los doctores más jóvenes del país a mis 27 años cuando obtuve mi título de doctorado. Ser egresado de la Escuela Superior de Guerra es todo un orgullo y es sin duda alguna una gran marca que respalda cierto tipo de profesionales y de personas que estamos en diferentes ámbitos de la vida tanto privada, pública, académica y profesional. Ser egresado de la Escuela Superior de Guerra responde a que uno piense y repiensa el país constantemente y no solamente el país sino el mundo en sí mismo. Uno tiene un sello de calidad, un sello de liderazgo y de proyección como son el eslogan de la Escuela Superior de Guerra y que sin duda alguna hay que tener en cuenta que gracias a las personas que hablamos de la escuela, la escuela tiene una reputación y tiene una propia impronta institucional. Bueno, un consejo importante es que primero que todo es una institución que a pesar de ser militar, lo digo a pesar no en un sentido negativo, sino a pesar de ser, de fungir un rol dentro de las fuerzas militares, es la institución que más bien repiensa constantemente las nociones de seguridad nacional y no la ve exclusivamente desde un enfoque en un lente militar. Eso es interesantísimo ver porque sonaría una gran contradicción pero de hecho no lo es, es un gran complemento en el cual cualquier persona que ingrese o que piense hacer su posgrado desde el punto de vista civil como lo soy yo a la Escuela Superior de Guerra se va a llevar una gran sorpresa positiva sobre cómo pensamos el mundo desde Colombia y más allá de cómo pensar el mundo y el propio país sobre las altas calidades en procesos de investigación y el gran reconocimiento internacional que tiene nuestra Escuela Superior de Guerra en el primer lugar. Gracias. 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 Gracias.